Hola, buenas, en este apartado de extras podrás encontrar tanto desde fundas para sofás, extras que se le pueden incorporar a un sofá, como diferentes tipos de patas, diferentes tipos de brazos, arcones, cojines, decorativos, etc. En este apartado podrás encontrar todo lo relacionado con los extras que van dirigidos a personalizar tu sofá. Si necesitas otro tipo de extra y ves que no aparece en este apartado, puedes ponerte en contacto con nosotros o bien mandarnos un correo electrónico. Un saludo.